Se escapó el águila real Tal como había prometido Ninguna ley de la tierra Jamal no era cautivo Su destino eran los cielos Lo afirma Amado Carrillo Logró el control de los aires Porque de veras podía Piloteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre goza lo grande Mientras le duro la vida Hagan sus cuentas señores Los que apuñan las monedas Veinticinco mil millones Nos deben todos los días Si Carrillo lo logró Era porque las podía Lo siento mucho primito No podrán extraditarme Voy por el guamuchilito Me está esperando mi madre Ya podrán dormir tranquilos Los que deseaban matarme El diamante y el cerebro El diamante y el cerebro Con el valor forman tríos Tal vez por eso Carrillo Era garbanzo de Aquilo Amigo de mil kilates De adoración de sus hijos Nave 727 A gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco De hacer un viaje al olvido Y dejarles de tarea A ver cuando dan conmigo 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 A ver cuando dan conmigo